¡Aaah! Ni siquiera me dejaste despedirme, bonito. A la mala hierba hay que cortarla desde la raíz. Bien terco eres, ¿no? Un hijo de piquejaca, yo no tengo nada que hablar. Pensé que ya lo habías aceptado, aunque sea un poquito. Pingüeno andino me decía. ¿De dónde pues yo voy a parecer un pingüeno andino? Bien bonito nos había atendido. Nos dio un techo donde dormir y tú... ¿Así le pagas? Ya, sabes que yo ya no quiero discutir sobre este asunto, ¿ya? Y ya deja de pensar en el Oliverio. Y llegando a Puno vas a formalizar con alguien que sí te merece. El Disney Yupanque. ¿Le ha regalado un cuadro donde aparece calato? ¿Quién en su sano juicio le regala a una chica con la que está saliendo un cuadro donde uno aparece calato? ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Lo estás defendiendo? No. ¿Se estás defendiendo a tu nuevo amigo que estás diciendo que voy a hacer? Pero, a ver, tú ya no estás con ella. No, 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 pero no pasa por ahí. Pasa por... ¿Quién ha pintado ese cuadro? Nonoco. ¿Lo qué? Nonoco, así se llama la artista. ¿Nonoco? Sí, nonoco. Nonoco. La pinta quemada de... Nonoco. No sé por qué estamos así, chiquita. Ay, yo tampoco. Yo sí sé por qué estamos así. Sí, es obvio que te molestaste porque nos fuimos al viaje de promoción sin ti. Eso no es exacto, Sarita. Más me molestó que cada vez que llamaba por teléfono, no estaba. ¿Dónde estaba, Sarita? Era un viaje turístico, Julio. Fuimos a visitar lugares históricos, ruinas. ¿No, Sarita? Sí. Pero yo tengo entendido que a esos lugares históricos, a las ruinas, Sacsayhuaman, por ejemplo, uno va de día, pero también llamaba de noche. Y tampoco estaba. Ay, ya, ya me importa. Son tonterías. Quiero volver a estar contigo y que seamos felices para siempre. Está bien, chiquita, está bien. Yo también quiero ser feliz contigo, Sarita. Yo también, Julio. Ah, ¿quién será? Hola. 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 ¿No ha venido por acá a las Felicitas? ¿Me lo juras, señora? Ni ha venido. Ni quiero que venga. Me harté de tener problemas folclóricos en mi casa. Es que ya desapareció. Su papá se la debe haber llevado. Mejor. Así no los veo nunca más. Chú, 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 chú. Chú, 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 chú. Chú, 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 chú. ¿Y ustedes quiénes son? Soy Carlos. Y yo Boris. ¿Y a quiénes buscan, ah? Yo a Estela. Y yo a Sara. Ah, qué bonito. Beto, son solo unos amigos. Sí, unos amigos. ¿Y de dónde se conocen, ah? Eso es lo de menos. Sara, por favor. No, Sarita, no es lo de menos. Me parece muy importante. Acabamos de conocerlas en el viaje de promoción. Las pasamos muy bien. ¡En el viaje de promoción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué piensas? No puede ser. ¿Y vamos a dar una vuelta? ¡No, gracias! Estamos ocupados. ¡No seas imbécil, Julito! ¡No nos están preguntando a nosotros! ¿Entonces no te das cuenta que quieren salir en parejitas? ¿Cómo va a ser posible eso, Betito? Si Sara y Estela están con... ¡No la quieren quitar! Eso es. ¿Ustedes dos sus enamorados? Chicos, era mejor que se vayan. ¡Adiós! ¡A la vota! ¡No, no! ¡A ustedes no, Julio! ¡A ustedes! ¡Por y si caras! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Vuelvan a llamar! ¡Nunca más! ¡Sí, por favor! ¡Adiós! ¡Chao, chao, chao! A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Me pueden decir qué acaba de pasar? ¿Por qué nunca le dijiste nada a mi mamá, mamá Rosa? Ella merece saberlo. Prometiste guardarme secreto. No a la que me arrepiente de haberte contado todo antes. Te he dicho algo que nadie más sabe. Excepto Luis Felipe Sandoval. Tú, tú tienes que desenmascarar a ese tipo. Yo no puedo. Mamá Rosa... Yo entiendo perfectamente que es difícil. Pero es una verdad que no se puede callar. Ya es demasiado tarde. Júrame que nunca vas a decir nada. Mamá Rosa, yo no puedo. Júramelo, Dante. Por favor. No hagas que me arrepienta de todo esto. No hagas que agarre mis cosas y... Y me vaya de aquí para siempre. Júramelo. Por favor. Está bien, mamá Rosa. Te lo juro. Pero tienes que saber... Que tarde o temprano la verdad tiene que salir a la luz. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué llevas ahí? ¿Dónde? ¿De dónde? Ahí. Ah, ¿esto? Beto, hazlo. ¿Cómo no se me ocurrió? Qué tonto que soy, ¿verdad? Claro, las gemelitas tienen que disfrutar al máximo su viaje de promoción, conocer un par de niños ricos y disfrutarlo así al máximo hasta acá arriba. La situación perfecta. Las gemelas con sus gemelas. Ay, no, no es tontería, por favor, Beto. No, es que es la verdad. Es lo que veo. ¿Y sabes qué? Ya no quiero seguir con esta relación. ¿Qué? Sí, se acabó. Profesor, antes de empezar, le quiero hacer una pregunta. Todas las que quieras. Mi mamá dice que usted es amante de la misana. ¿Eso es verdad? De vuelta al barrio que me vio crecer, te busqué por...